Esta noche es noche buena Vamos al monte hermanito a cortar un arbolito Porque la noche es serena Los reyes y los pastores cantan siguiendo una estrella Le cantan a Jesús niño, hijo de la Virgen Bella Arbolito, arbolito, campanitas te pondré Quiero que seas bonito, que al recién nacido te voy a ofrecer Arbolito, arbolito, campanitas te pondré Quiero que seas bonito, que al recién nacido te voy a ofrecer Iremos por el camino, un caminito de Belén Iremos porque esta noche ha nacido el niño rey Esta noche es noche buena Vamos al monte hermanito a cortar un arbolito Porque la noche es serena Los reyes y los pastores cantan siguiendo una estrella Le cantan a Jesús niño, hijo de la Virgen Bella Arbolito, arbolito, campanitas te pondré Quiero que seas bonito, que al recién nacido te voy a ofrecer Arbolito, arbolito, campanitas te pondré Quiero que seas bonito, que al recién nacido te voy a ofrecer Iremos por el camino, caminito de Belén Iremos porque esta noche ha nacido el niño rey Iremos porque esta noche ha nacido el niño rey Iremos porque esta noche la noche la noche ha nacido el niño rey Iremos porque esta noche ha nacido el niño rey